Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirar Mujer, mujer que no se olvida Tienes vibración de sonantina, apasional Tienes el perfume de un naranjo, el flor El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la alivianda La divina magia de un atardecer O la maravilla de la inspiración Tienes en el brillo de tu ser Todo el palpitar de una canción Y eres la razón de mi existir Mujer Tienes en el brillo de tu ser Todo el palpitar de una canción Y eres la razón de mi existir Mujer Tú me haces caminar Distancias recorrer Te puedo respirar Te puedo respirar Alimentas mi querer También me haces llorar Mis lágrimas de miel Mujer 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video